Hasta hace relativamente poco tiempo la historia de la humanidad estaba confinada a las grandes bibliotecas, tanto académicas como públicas, dentro de estantes o libreros, donde se colocan los documentos propiedad de la biblioteca y el número variable de copias, sean libros, revistas, informes, periódicos u otros. La creciente producción de información exige un espacio cada vez mayor para su almacenamiento. Asimismo, se requiere de una difusión casi instantánea de la información como resultado del llamado proceso de globalización o internacionalización del conocimiento. Probablemente, los factores que más han incidido en el tránsito de las publicaciones hacia nuevos soportes son la necesidad de una distribución inmediata de la información y el conocimiento. Los crecientes costos de las ediciones impresas y el papel, la flexibilidad, accesibilidad y economía de los medios más modernos, así como la falta de espacio para su almacenamiento. La tendencia actual de las publicaciones es la sustitución del formato impreso por el medio electrónico, un proceso acelerado, que se inició en la década de los años 1990, con el desarrollo del World Wide Web, Triple W y el HTML. Estos avances produjeron un incremento notable de la difusión del conocimiento con formas muchas veces incontrolables, sin una estructura informática diseñada específicamente para estos fines. Sin embargo, su impacto es diferente en los distintos campos del saber, la informática, la física y las matemáticas. Por ejemplo, son áreas muy avanzadas en el proceso de digitalización de sus ediciones y disponen actualmente de gran cantidad de publicaciones en formato electrónico de uso amplio, con una tendencia fuerte hacia la conversión total de sus publicaciones al formato electrónico. En ese sentido, la Universidad Michoacana, preocupada por estar a la vanguardia en cuanto a mantener informada a una sociedad que así lo exige en la actualidad, ha migrado varias de sus publicaciones al mundo virtual digital, tal es el caso de la Gaceta Nicolaita. Aprovechando el uso que se le da a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, este medio electrónico permite acercar de manera inmediata la información académica, cultural, de investigación y deportiva que se genera al interior de nuestra máxima casa de estudios. La Gaceta Nicolaita ofrece a la comunidad universitaria y público en general información actual y relevante, la cual está a su disposición en el momento en que se requiera consultar, ya que los usuarios pueden accesar desde el primer número de su publicación en formato PDF hasta el número publicado recientemente. Hoy en día el futuro de los medios de comunicación es la plataforma digital y ejemplo de ello es este portal, que pone de manifiesto el avance tecnológico y vanguardista en que actualmente se encuentra inmersa la Universidad Michoacana de San Nicolaita Hidalgo y con el que se hace frente a los desafíos científicos del presente siglo. En este sentido es importante señalar que los usuarios pueden ingresar a la página a través de una serie de links y banners a las convocatorias, archivos de números anteriores de la Gaceta Universitaria, Postcat y el canal de YouTube, que contiene grabaciones en audio y video sobre proyectos que se generan en nuestra máxima casa de estudios, además de los mensajes y noticias que acontecen a la casa de Hidalgo de manera continua en Twitter y Facebook. La migración del formato de papel al medio electrónico incrementa la posibilidad de que la Gaceta Nicolaita sea leída no solo en Michoacán, sino en todo el mundo, al ser un medio accesible en tiempo y espacio.